Aquí estamos entrando a Mososhil Lo malo es que ya se me está acabando la pila de mi teléfono Así que pues voy a guardarla para grabarles allá donde está la capilla Porque parece que alcanzo a ver que está la capilla Nosotros venimos ahorita de las joyas Y sí que está lejecitos Y donde quiera yo quería grabar y tomar fotos y videos Amososhil Saludos a toda la gente de Amososhil Mangos, granadas, papayos, nopales De todo Abocaros Limones, té Palomas Y palomos Cuánta piedra, cuántos corrales de piedra hay aquí Esto es Amososhil Qué bonita está esa entrada de la casa con bugambillas Mira cuánto trabajo que hace la gente Aquí sabe que hay muchos arroyos Más que ahorita no llevan agua O es el mismo arroyo pero da vueltas Yo es la primera vez que vengo a Amososhil Nunca había venido para acá A ver de qué se acuerdan los que Los que son de aquí De estos lugares Todo está empedrado aquí Eso sí Este es el burrito Ay, allá se mira la capilla Muy bonito Ando bien cansada ya Chicos y chicas Espero que les guste el video Coméntenme Si conocen por aquí Estos lugares Estos pueblitos Estos lugares Vamos, Xochitl. Ya me van dejando estos hombres. Mira qué bonita casa de barro. Casa de la huertita. Está muy bonito aquí. Ya llegamos. Centenario. Escuela Primaria José. José Fártiz de Domínguez de Amozochil, Jusipila, Zacatecas. Aquí está la escuela. Esta es la huertita, casa de la huertita. No sé qué será ese cuartito que está ahí. Es de alas. Hay un santo que está ahí. Es de alas. Estoy aquí en Amozochil. Bueno, ya saben, ya tengo ratito grabándoles. Es la Plaza Cívica General Antonio Rosales, Ayuntamiento, 1983-1985. O sea que tenía yo tres años cuando hicieron esta placita. Está muy bonito. Pareciera que no encontráramos estos pueblitos por aquí. Pero sí. Yo vengo toda enterregada. Vengo de las joyas. Hicimos video de allá. Mira qué bonita fuente tenemos aquí. Allá está la escuela. José Fártiz de Domingo. Llamo Xochitl. Y la capilla. Ando buscando por dónde es la entrada. O no sé. Si será para qué lado. Voy a ver. Y luego les grabo un poquitito, aunque sea de la entrada de la capilla. Así es como se mira desde acá, desde atrás. Yo pensaba que por acá estaba la entrada para alguna capilla o algo así. Pero parece ser que es de lo mismo del ayuntamiento. No sé cómo sea. Que alguien que sea de aquí de Amozochil nos explique por ahí en los comentarios cómo es esto. Porque la verdad no supe cómo informarles. Perdón por eso. Por aquí, por estas escaleritas. Llego para entrar allá a lo que viene siendo la escuela y la plaza. La plaza esta que está aquí. Allá me imagino que es la cancha para que vayan los niños a jugar. Aquí tenemos unos laureles. Así es la cancha. Allá está. Pero no se mira nada de gente por aquí. Está muy tranquilo. Muy solito el lugar. Aquí afuera de la escuela está un árbol de guayabitas. Es lo que no encontramos. Están, son chiquititas. Están chiquitas. No sé si será algún tipo de arrayán o si son guayabitas. Aquí está. Estas son. Ya ando robándome las guayabas. Están chiquititas. Todavía no están. Estas ya están. Están ricas. Sí me gustaron. ¿Cómo se llama el pájaro? Una coa. Así lo hicimos nosotros. Ahí está una coa. Aquí la encontramos en Amozóchil. Muy tranquilo aquí. Nada más que andábamos buscando una tiendita, un expendio de cerveza y no encontramos. Esta es la burundanga que mató a Salomé. La burundanga. A mi papá le gustan mucho las burundangas. Huele muy bonita. A ver, vamos a olerla. Oh, sí. La burundanga. Y esta se cose. Y la hecha el agua bien como canela. Se cose y la hecha como canela. ¿Y para qué sirve? ¿Para tomar nomás? Muchos antioxidantes. Oh, tiene muchos antioxidantes. De seguro la gente ni se la toma. ¿O sí? Allá sí. En Nayarit, sí. No pudimos encontrar una tiendita. No, sí. Esta es una presa. Esta es una presa. Sí. Es un trabajo de don Margarito de Seguro. Jesús Benítez Rodríguez. 2 de julio de 1923. Al 1 de abril de 2007. Recuerdo de su esposa, hijos y nietos. Este se encuentra aquí, arribita, en Amozóchil. Y allá, aquello que se ve, es el panteón de Amozóchil. Es donde enterraron al abuelo de mi papá, a mi bisabuelo. No sé si se va a alcanzar a ver en el video, pero, pues, aquí les dejo un poquito. Ya saben que se me anda cajando la batería. No vine tan preparada. Olvidé la recarga. Pero aquí estoy arribita, en Amozóchil. Ese árbol me tapó el panteón. Esto está en el kilómetro 4 de Amozóchil. Del camino a Amozóchil. Podemos encontrar estos cultivos. Para hacer mezcal. Para todo bien mezcal, para todo mal también. Por vida de Dios, que nos dieron un rite. En el kilómetro 4, de Amozóchil nos dio un rite de un señor a Muchipila. Así es como, como se acostumbra a pasear aquí arriba de las camionetas. No es como allá. Por vida de Dios. Espero que les haya gustado este video de Amozóchil. Muchas gracias por ver a todos. Y comenten, suscríbanse al canal. Es gratis. No cuesta nada. Ya saben. Rosy, Rosy. Ya está. Yo con mi cara de cansadita. Pero ya vamos allá. Amozóchil. ¿Me compras un suero? Porque me gustan los sueros. El otro lado de mi abuela. No sé por qué lado de mi abuela. ¿Me trató de irme a Efraín? Ahí. Ahí, te ve. ¿De dónde es usted? ¿Eh? ¿De dónde es usted? Soy de aquí, en los esponjas. Efraín, se me conozco, porque se termina. Hasta me dijo, si quiere venirse aquí a la frente, se ha cumplido ese parque. No, ahí está arriba la tienda. Ahí tiene todo. ¿Sí? 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 ¿Sería 162? Así son las tienditas de México. Mira, hay de todo. Está bien, bien surtido. Ahí arriba están las galletas de animalito. Los Froot Loops. Ya vamos a hacer comerciales de la comida. De todo. Ah, y aquí están las monedas de oro. Adiós de oro. Adiós de oro. Gracias, que duele. Gracias. A ustedes. Estas son las gringas de Juchimpina. Las gringas de Juchimpina. ¿Qué le vas a echar a las gringas? ¿Nada? Ya. ¿No, ya? Espera, déjala, os observo bien. Se ven muy ricas. Bueno, pues sí se ven muy bien las gringas. Sí. Así es como se come una gringa. Y estamos en la lonchería Caníbal. Lonchería Caníbal en Cuchipilas, Zacatecas. Y ahora es el día que venimos de las joyas. Mira, qué buenas. Ahí está la iglesia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 No, you're not leaving. Gracias por ver el video. No, you're not leaving. Gracias.